Oye, es verdad, locochón pudo haber hecho de castigo si no cumple alguno de sus retos, que enseñe su pito, ¿no? Su chasqueador. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ya se fue. Bueno, hablemos mal otra vez. ¡Ay, qué maldito calor, men! ¡Ay, chat! Tengo ganas de... ¡Ay, Dios, men! Llevaremos todo esto de acogida en situación. Soy un experto de batiendo bombas. No te preocupes, Carlos. No te pongas nervioso, Carlos. Mi nombre es Pedro. Bueno... ¡Ya sé, Carlos, soy yo! ¡Ya me lo tengo! Ok, ya lo tengo bien abierto, locochón. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Ok, señor. ¿Estás seguro que es azul o es del tónico de casualidad? ¡Es azul! ¡Es azul! ¡Es azul! Señor, es un minuto 30. Tengo familia en mi casa que me espera. Por favor. ¿Qué? ¿Usted me ayuda a salir de aquí? Señor, no me pongas. ¿Y qué me pone nervioso, señor? ¿Me llamaron loco? ¿Qué hago? Ok, señor. A ver, sí. ¡Voy a explotar, hijos de... ¡Voy a explotar! ¿Seis cables? ¿Seis cables? Ok. Ajá. Sí. El último es amarillo. Deme un segundo, señor. Pasa de que yo recién me acabo de graduar, ¿ok? Espero que entienda esta situación. Guarde la calma. ¡Por favor! ¡Mi bebé! ¡Me espera mi bebé! ¡Hay dos negros! ¿Cómo está? ¿Cómo estás, niño? Ok. Veo... Veo, veo, veo cables. Veo cables. Vale, perfecto. Escúchame bien. ¿Cuántos hay? Hay uno, dos, tres... Señor, no sé contar. ¿Seguridad? Dos, tres... ¡Un gato! Cuatro... Niño, escúchame bien. ¿Es un negro? No, no veo por acá. Es que por mi casa no hay, señor. ¡Un cable negro! ¡Concíntate! ¡Señor! Buenas noches, señor. Habla con el administrador de la empresa. Cuénteme cuál es su problema, señor. Pásenme primero su libro de reclamación, pero antes, ayúdame con unos símbolos. Tengo una N. Tienes símbolos, señor. Una O con un PN. Una C invertida con un... Cuatro números. Y un número tres en mi pantalla. Es el número uno, tres, dos y cuatro. Uno, tres, dos y cuatro, señor. Uno, tres, dos y cuatro. Sí. ¿Niña? 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 ¡La mataste!